Bueno muchachos, entonces es común tener un programa de nombres identificadores que son similares, var1 o var2. Una buena función hash debería asignarlos a los diferentes. Entonces, ¿cómo calculamos las llaves? Entonces muchachos, cuando una llave es un string se utiliza una transformación a código ASCII en el cual se consideran los caracteres del 0 al 127. Yo ya los mostré ahora, ¿no? ¿Cuánto vale la P? Vale 112. ¿Y cuánto vale la T? 116. ¿Y cómo es? Esto es 128 a la 1 más 128 a la 0. O sea, esta es posición 0 y esta es posición 1. ¿A qué se les parece eso? Se lo hubieran visto en un curso muy bonito, donde hicieron esas conversiones. ¿Arquitectura de computadores? Dos. Cuando ustedes están convirtiendo entre bases. Los strings se asumen en base 128. ¿Vale? O 256 si es ASCII extendido. Bien muchachos. ¿Cómo evitar las colisiones por lo menos ocurran de tal forma que cualquier colisión sea igual de probable? Entonces, una buena función hash debería distribuir los elementos de forma uniforme. Una primera función hash podría ser K por M. Piso de K por M. ¿Dónde T está entre 0 y M menos 1? Y las llaves serían entre 0 y 1. ¿Sí? Las llaves están entre 0 y 1. Entonces, muchachos, la llave 0.4, ¿dónde debería ponerla? ¿Cuánto es 0.4 por 4? Eh, por 5. ¿Cuánto da? Da 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde debería ir ubicado? ¿Debería ir ubicado? Acá. ¿Estamos de acuerdo? K1. ¿Dónde debería ir ubicado K2? A ver, ¿dónde debería ir ubicado K2? 1.2 por 5. 1.2 por 5. ¿Cuánto da eso? ¿Y hay qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué overflow? Porque piso de 6 no hay 5. Qué pena. ¿Cuánto debería de pasar 1.8 por 5? El piso de eso, 1.8, vea. 1.8 por 5 da 40. Y 1 por 5 da 5. Entonces, eso da 5 más 4, 9. ¿Todo están bien? Overflow. ¿Y qué pasa con esta otra llave? 0.9. Entra. Entra. ¿A dónde? Da 4.5. ¿Cuál es el piso de 4.5? 4. 4. ¿A qué debería ir? El techo es 5. El techo es 5. Sí. Recuerden, el piso y techo. Muchachos, matemáticas discretas, ¿qué pasó? Todo. Hay que no lo habrán visto. Virtualidad, virtualidad. ¿Todos le echan la culpa a la virtualidad? Muchachos, ustedes tenían la posibilidad. Es que, vea, miren la presencialidad es algo que nos han metido en la cabeza muy fuertemente. ¿En qué sentido? ¿Qué les impedía prestar realmente atención a clase? El de la mazamorra, ¿quién más? La violencia intrafamiliar, ¿qué más? Que perdía el suyo y llegaban a clase. Van y los gatos, pero ves que más. Muchachos, la ventaja de la virtualidad es que ustedes pueden levantar a las 6.55 de la mañana. Uy, qué bendito. ¿A qué hora se están levantando para llegar aquí a las 7? A las 6. A las 6, yo me estoy levantando a las 4 y media. O sea, que... Uy, 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 uy. ¿Qué bendición? Muchachos, o sea, la virtualidad tiene esa bendición. Profesor se le ha podido levantar también faltando 5 para la 7. Todos felices pasamos. Todos felices pasamos. ¿Qué pasó con la virtualidad, muchachos? Bueno, hay un método que se llama el método de la división, que es básicamente con el módulo. Acá, módulo M, que fue el que yo implementé allí. Porcentaje en módulo. Ahora sí. ¿Cuánto vale M? 4. ¿Cuánto es 4, módulo 4? 0. Entonces, aquí va... 2, módulo 4. ¿Cuánto da eso? 2, módulo 4. Muchachos, matemáticas discretas, ¿cómo no? De acuerdo, es más correcto. 2. Porque 2 es igual a 4 por 0 más 2. Entonces, ¿en qué posición va? Aquí diría... K2. ¿Cuánto es 8, módulo 4? 0. ¿Por qué? 8 es igual a 4 por 2 más 0. Entonces, va acá. Está 4. Y 9 módulo 4, ¿a qué sería igual? 1. A 1. Porque 9 es igual a 4 por 2 más 1. Entonces, aquí iría. Y así irían ubicadas las llaves. Este es el método que más se utiliza. Pues, este es K3, ¿no? Este es el método que más se utiliza porque garantiza que las llaves se pongan... Rápidamente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Ya la voy a subir. No se preocupen. Eso es un guijazo. Y aquí queda. Muchachos, a nivel de bits, si m es potencia de 2, se cumple que el valor h de K dependerá de los bits de más bajo orden de K. Haciendo que h de K no dependa de todos los valores de K. Entonces, aquí hay una cosa. Las tablas H se pueden colocar en potencias de 2. Por ejemplo, ¿deben un valor en potencia de 2? 1024. 1024, por ejemplo. Entonces, lo que hace internamente es reservar espacios de memoria en tamaños de 2 a la X. Porque te puede hacer la función H de forma más eficiente. Mayor información, el algoritmo de la división en ARCII. ¿Se acuerdan del algoritmo de la división? Pero si ustedes ganaron ese examen. ¿Ah? ¿Sí? No. ¿Están viendo ARCIIII o ARCIIII? ¿Y ya eran del algoritmo de la división? Sí. ¿No lo hicieron? Tengo que decir la prueba para que los pongan en examen. No, muchachos. ¿Ya lo hicieron? Ah, bueno. Y la aprendieron de memoria, ¿verdad? Bueno. Bueno, muchachos. El otro se llama método de la multiplicación. Que es básicamente M por K por A módulo M. Donde A es un número real entre 0 y 1. Ese número va a ser .5624 por... Que así da mejor. Y eso está escrito en un paper. O sea, el valor de A, el valor de A pues... Ah, no, perdón. Es el valor de K. El valor de A no es crítico. Es .61803. Ese es el número de A. ¿Vale? Este número es así porque en una investigación encontraron que daba... Con mejor función de probabilidad. Básicamente. ¿Listo? ¿Ahí me pueden creer? ¿O no me pueden creer? Vale. Entonces, sea M igual a 10.000. O sea, ¿cuántos de los tiene la tabla hash? 10.000. ¿Sí? Y vamos a ubicar estas llaves. Entonces, la primera llave sería 10.000 por 0.061803 por K módulo 1. Vamos a ubicar la primera K. H de K1. ¿Cómo nos va H de K1? Sería el piso de M por 0.61803 por 1000 módulo 1. El módulo 1 es mágico. ¿A ustedes alguna vez le dijeron que sacaran los decimales de un número? Por ejemplo, yo tenía 59.33 y alguien le dijo, vea, sáquenme este .33. ¿Alguien se lo te va a dar puesto? ¿Ustedes cómo lo hacen? Convierten el número string, hallan el punto y cogen lo que están después del punto, ¿verdad? El punto o la coma. Ya, o sea, en programación. ¿Cómo ustedes pueden sacar el .33 de ahí? Ah, luego el de string después hace un tokenizer. Hace un tokenizer, pero eso da pereza. Les voy a mostrar el método perfecto para hacer eso. Sáquenle el módulo 1. Oye, todo el dato, oye, todo el dato. 59.33 módulo 1, ¿cuánto les da? 0.33. 0.33. Solo les podían sacar el módulo 1. Luego les pasa por no prestar atención en discrepancia. Miren acá, vea. Vamos a Python, vean. Mi profesor se salía. Ah, el profesor se salía. Miren. El problema es este, ¿no? Punto 50. Entonces, ¿ustedes qué hacían? No, pues vean, yo lo voy a transformar a string. Y entonces, yo lo que voy a hacer ahora es hacer un split y lo separo por punto y ya le saco la segunda posición. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Pero eso da pereza. Miren acá. Bueno, eso era el exactito del otro de Python. ¿Qué tal? Y de hecho, pues profesor se sentando bien, me molesta. Bueno, entonces, hagámosle acá. ¿Y cuántos decimales tiene esta niña? 5, vean. Ay, no. ¿Por qué? No. Sí, horrible. Es muy grosero. Pero no más grosero que los que están de atrás de ustedes. Ah, no. Porque es que Matt Sayle... No, no se puede. Pero bueno. Ya aprendieron la... ¿Cómo? Sí, pero eso de una forma, muchachos. Miren este. Por ejemplo, vean. Ustedes quieren el decimal, ¿no? Miren. Pero ese problema que me está dando ahí es por la inexactitud de los dobles. Voy a poner algo más amable para él. 0.75. 10.75, módulo 1. Ese sí va el punto de 35. Miren. No hay que hacer este encoqueinizers. No hay que hacer nada de eso. ¿Qué tal? Cuando ustedes les vuelvan a pedir sacar el decimal de un número, ¿qué van a hacer? Módulo 1. El módulo 1 es su nuevo amigo. No hay que hacer esta vuelta. Tiene que transformarlo en string. Eso es costoso. Y luego un toqueinizer es costoso. Eso vale plata, muchachos. ¿Sí? Ustedes están gastando kilovatios de su computador en cosas que no pueden hacer de una manera más fácil. Bueno, muchachos. ¿Cuánto sería este de acá? Entonces sería 10.000 por 0. Vamos a correrlo. 618.3, módulo 1. ¿Qué hice ahí? Corrí los ceros. Corrí los ceros. Y me da 10.000 por 0.3. ¿Cuánto me da eso? Ay, muchachos. 3.000. 333.33. Es lo mismo que ir entre 3. Ah, no. Ah, no. Da 3.000. Da 3.000. Sí, sí, sí. Da 3.000. No estaba dividiendo. Da 3.000. ¿Y cuál es el piso de 3.000? ¿En qué posición va a hacer esta primera llave? 3.000. 3.000. Bueno, muchachos. Entonces, ahorita continuamos con nosotros. Sí.